Llegamos increíblemente a las 500 transmisiones, 500 grabaciones, 500 videos de esto que es un devocional diario que comenzó siendo casi como un juego, diciendo palabras en tiempos que corren, comentarios de cada día sobre la situación que se estaba viviendo y que terminó siendo de edificación primeramente para mí y para todos aquellos que reciben cada día palabra de vida. Gracias a los que han sido parte, a los que están del otro lado, gracias a vos que estás escuchando y recibiendo esto cada día y que tal vez incluso lo compartas con otro. Es un tiempo de edificación personal y un tiempo de hacer propagar la palabra de Dios. Y en este día número 500, con las cosas que estamos pasando, con todos los conflictos a nuestro alrededor, con los cambios sociales que estamos viviendo, hay una palabra que toca mi corazón del devocional del día de hoy que se encuentra en Hechos capítulo 10, versículo 15. Es el momento en el que Cornelio recibe una visión de parte de Dios que lo hace ir a la terraza de su casa y ahí le muestra animales, cosas que no eran correctas, no eran permitidas para un judío que pudiera comer. Dios le dice a Cornelio, come, a lo que él automáticamente dice, no señor, jamás entró en mi cuerpo cosa inmunda. Como decíamos el domingo a la tarde en la reunión de debate, Dios no se ata a la letra de una ley. Dios se ata a los principios espirituales que buscan y llevan la transformación de la gente y de la sociedad. Dios tiene un plan con nosotros, Dios tiene un propósito con tu vida. Y a medida que el tiempo pasa, que la sociedad va cambiando, que la gente va cambiando su manera de pensar, Dios sigue estando cerca, Dios sigue estando al lado para alcanzar cada vez a más de aquellos que necesitan hoy una palabra de vida. En este tiempo que estamos, donde vemos tanta variedad de personas, pensamientos, culturas y costumbres, Dios te está diciendo una vez más, no llames impuro a lo que él santificó. No llames impuro a lo que él está trayendo, no llames impuro a las cosas que Dios te pone delante tuyo para alcanzar y para hacer. Hay muchos que están necesitados de una palabra de fe y de esperanza. Hay muchos que están necesitados de una palabra que provenga de la boca de Dios. Y tal vez, a la vista de nuestros ojos, no serían aquellas personas a quienes nos acercaríamos. Es el tiempo de alcanzar al distinto. Es el tiempo de alcanzar al que no piensa igual que yo. Es el tiempo de ser empáticos. En este año de empatía, de llegar a todos aquellos y poniéndonos en la necesidad y el pensamiento de cada uno para llevar una única verdad, la palabra de Dios que sana, que prospera, que bendice, que salva. Es el tiempo de la salvación, es el tiempo de la bendición, es el tiempo en que nos volvemos a encontrar para adorar juntos al Señor y que todos podamos decir, se puede vivir de otra manera.